Muy buenos días. Soy el doctor Juan Armendariz Borunda, PhD FASIL-D. Soy profesor distinguido del Tecnológico de Monterrey de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en el campus Guadalajara. Y también soy el director y fundador del Instituto de Biología Molecular en Medicina de la Universidad de Guadalajara. Desde hace 13 años soy investigador nacional nivel 3 en el SNI y pronto podría ya optar por ser emérito, pero todavía no tengo la edad. De mi currículum puedo resaltar varias cosas que tengo más de 3.000 citas en revistas internacionales. Mi índice H es de 30, 31, la última vez que lo chequé en Scopus. Y he registrado alrededor de unas 25 patentes a nivel internacional. De esas patentes, seis de ellas se encuentran ya en el mercado desde hace años en México. Me he ganado muchos premios que no voy a decir aquí, pero me gusta lo que hago, me gusta mi carrera y me gusta descubrir cosas. Con eso podría yo resumir mi currículum. Yo les voy a hablar de lo que ya vieron antes de la pirfenidona en tiempos de COVID-19. Y rápidamente, todo mundo ya sabemos que es la enfermedad COVID-19 causada por este virus esférico compuesto por el RNA, que tiene aproximadamente 300 pares de bases. Hay tres genotipos específicos que se conocen, aunque aparentemente están evolucionando algunos otros más. Y lo importante de esto es que el virus utiliza en su superficie, tiene una proteína denominada spike o espina, que utiliza como gancho para unirse a un receptor transmembranal que se encuentra en todas las células receptoras, que serían las células epiteliales, como se muestra aquí. Esto es una diapositiva donde nos muestra el genoma de los virus relacionados como el MERS, que es primo hermano de este virus y que eventualmente todos estos virus tienen como característica importante la presencia de una proteína en forma de espiga o de espina, mejor dicho. Cuando esto inició, se caracterizaron en algunos pacientes en México que habían viajado a diferentes regiones de Europa, se secuenciaron los genomas que se obtuvieron de esos pacientes, los genomas de los virus. Y ellos tenían, encontraron que tenían un 99.97% de homología en relación a la primera cepa del virus encontrado en China. De manera tal que todo eso desató una serie de carrera desenfrenada para tratar de entender qué estaba pasando con este virus, ¿verdad? Y aunque esta diapositiva tiene mucha información, quiero llevar su atención a la estructura, a la genoma y el ciclo de vida. El virus, como está aquí representado, adentro tiene su RNA, y aquí están las famosas proteínas en forma de espiga que se unen al receptor ACE2. Eso significa angiotensin-converting enzyme 2. Y este receptor tiene que actuar en el contexto de esta otra proteína que está aquí, que se llama TMPRSS2, que se llama transmembrane proteinase dependiente de serina. Y es vital la interacción entre esta proteína para que active y haga un corte para que el virus pueda entrar de manera más eficiente al interior de la célula y posteriormente llevar a cabo todo su ciclo vital. Como números y como hechos, como facts, yo les voy a dar bastante de información actualizada. No acerca de la epidemiología, que aquí nos demuestra que hasta el 2 de noviembre, hace un par de días, habíamos, bueno, habían casos acumulados en todo el mundo, 46 millones y medio. Es el mapa de los infectados con COVID. Y los casos activos, pues hay aproximadamente 14 millones y medio, que no es un número nada despreciable. Y en México, hasta hoy en la mañana que chequeé en el periódico, independientemente de lo que se diga por las autoridades a nivel federal, ha habido casi un millón de contagios ya. Y hasta ahorita hay 93, 93 mil muertes, es lo que dice aquí en el periódico, con una letalidad del 10%. Sin embargo, si uno va al sitio oficial donde se muestran todos los datos, que es John Hopkins University, que es el sitio más confiable, uno encuentra que la relación de los casos observada, los casos activados por, los casos observados y los que se mueren, y la relación de eso, México ocupa por mucho el primer lugar. Claro que esto no se muestra, ¿verdad?, en las mañaneras. Yo les voy a mostrar hechos que tienen que ver con lo que pasa con nosotros aquí en México. ¿Por qué algunos se infectan más, otros se infectan menos? Hechos. Varios estudios revelan que los hombres somos más propensos a infectarnos con COVID-19, por las cuestiones inmunes y por otras proteínas circulantes que tienen que ver con nuestra inmunidad. Cada vez se acumula más evidencia en diferentes revistas actualizadas, todas ellas en los últimos meses, y en varios países del mundo, donde la predisposición de los hombres a una infección severa con COVID-19 es un hecho. También, si ustedes buscan más, y todas las revisiones son del 2020, evidentemente los hombres somos más vulnerables por las cuestiones hormonales y por las cuestiones inmunes y por otras proteínas circulantes que todavía no se entienden y que son motivo de mucha investigación. Lo que yo les quiero hablar en este momento son de varios aspectos fundamentales. Uno es la tormenta de citocinas que se induce por el virus cuando infecta a las células epiteliales y que induce la formación de especies reactivas de oxígeno que conducen a la muerte celular y que activa células T, linfocitos T, macrófagos y neutrófilos para producir una serie de citocinas, principalmente interleucina 6, interleucina 1 y TNF-alfa. No se nos olviden de esas citocinas que son citocinas proinflamatorias y todo esto acarrea la famosa tormenta de citocinas que induce una cascada inflamatoria y llega al final al síndrome multiorgánico disfuncional posteriormente a la muerte. Y esto afecta evidentemente a todos los órganos, a los pulmones, al tracto gastrointestinal, al cerebro. Evidencia reciente indica casos devastadores de cómo hay daño cerebral. Evidentemente al sistema cardiovascular, al hígado, a los riñones, evidentemente a la microcirculación y también a los ojos. Todo esto añade una serie de complejidad porque conforme va avanzando la enfermedad se pueden producir coagulopatías. Las coagulopatías inducen a una coagulación intravascular diseminada y que es causada principalmente por excesivas cantidades de TNF-alfa circulantes y que posteriormente nos pueden llevar a una activación inmune y a inducir mecanismos de coagulopatías en pacientes con el COVID-19, como se muestra en esta diapositiva, cuando el virus penetra a los neumocitos tipo 2, estos en los pulmones, y posteriormente lleva a cabo toda la cascada de activación de diferentes células, como ya lo mencioné, macrófagos, a neutrófilos que empiezan a producir toda una serie de proteínas deletorias para nuestro organismo. Una de las cosas importantes que tenemos que considerar es ¿cuáles son los sitios de entrada fundamental del virus? Pues son a través de las células de la mucosa nasal y del epitelio olfatorio, donde también está lleno de estos receptores ACE2, como les dije, pero también la TM, esta transmembrane prorainase 7, dependiente de serina. Y al entrar a la célula, al entrar a la célula, el virus se puede dispersar hacia el interior de nuestro organismo. Esa es la ruta más común por donde entra, pero puede llegar también a través de esto, puede llegar a las neuronas, infectar a las neuronas y desencadenar toda una serie de eventos. ¿Cuáles son las evidencias que están residentes? Si ustedes ven en esta diapositiva, apenas en septiembre 10, acaba de aparecer en el Journal of American Medical Association, que hay una variación dependiente de la raza y dependiente del grupo étnico en la expresión nasal de esta proteína, de la transmembrane serine prorase 2, que es fundamental en coadyuvancia con el ACE2, el receptor, para que penetre al epitelio nasal y al epitelio bronquial esta proteína. Y los estudios que se han hecho de manera muy acelerada, pero de manera muy concienzuda, indican que la raza, los hombres principalmente, aunque también las mujeres en menor grado, de raza negra, en comparación con asiáticos y latinos, tienen un mayor número de receptores para esta proteína en su mucosa nasal. Esto nos habla de que la entrada del virus, y que depende hasta lo que se sabía hasta hace unos días, que dependía de ACE2 y de TMPRSS2, puede ser bloqueada por inhibidores de proteasas. Y esta revisión, en una de las revistas más prestigiosas del mundo, científica en abril de este año, en la revista Cell, nos indica que la entrada del SARS-CoV-2, del virus, puede ser bloqueada mediante la utilización de anticuerpos monoclonales que bloqueen esa unión. De tal manera que si ustedes hacen una revisión, hacen una revisión en la literatura, se van a encontrar decenas de artículos que están enfocándose en, y utilizando como blanco, la entrada de SARS-CoV-2 a la célula, a la célula epitelial en todos los órganos. Entonces se utilizan desde anticoagulantes como el NAFAMOSTAD, se utilizan otras estrategias como el mesilato, que se usaba para otras indicaciones. Y una de las cosas fundamentales es que la ciencia está evolucionando continuamente. Y aquí nos podemos encontrar que ya hay diferentes repurposing, se llama en inglés, reposicionamientos de medicamentos que se utilizaban para otras cosas, como aquí está el supresor para aliviar la tos, un mocolítico. Y ahora lo estamos usando, o lo están usando en otras partes del mundo, para evitar la entrada y evitar la interacción entre esta proteína derivada de serina, que ya les mencioné, y el receptor ACE2. De manera tal que también la gente está volteando hacia el uso de productos antiinflamatorios naturales, en fin, todo lo que sea necesario. Sin embargo, hace unos días, en octubre de 21, acaba de ser publicado en Nature, en Science, esto es en Science, y acaba de ser publicado que este virus es altamente inteligente. Y ahora resulta que usa otro receptor para entrar a las células epiteliales. Y ese receptor se llama neurofilina. Y acaba de ser publicado de que en dos artículos publicados en Science, back to back, uno detrás del otro, y se acaba de descubrir que este SARS-CoV-2 es capaz de utilizar el receptor de neurofilina. ¿Qué es este receptor? Este es un receptor muy abundante en muchos tejidos humanos, incluyendo el tracto respiratorio, evidentemente, los vasos, vasos sanguíneos, y eso explicaría por qué causa tantos problemas de coagulopatías y de microembolismos. Y también se ha encontrado neuronas. ¡Wow! Pues entonces ahora uno empieza a entender más acerca de esto. Estos son los artículos, dos diferentes artículos que aquí se los muestro. Es un trabajo en conjunto de más de 20 sitios de investigación. Aquí están. Se los quise mostrar. O sea, hay grupos alemanes, grupos finlandeses, grupos australianos. Son básicamente. Y si ustedes ven, son efectos conjuntos a través de todo el mundo para tratar de paliar esta pandemia que tenemos nosotros. El otro artículo nos dice que también por un gran número de autores, por un gran número de autores, nos dice que la neurofilina es un factor huésped como receptor para la infección con el SARS-CoV-2. De manera tal que todos los días nos vamos, o no todos los días, pero por lo menos cada semana nos vamos a estar encontrando con cosas nuevas para tratar de evitar no solamente la entrada, sino para tratar de evitar la perpetuación de la infección. E independientemente de que haya ahorita más de 130 intentos de vacunas, unas más avanzadas que las otras, pues eso es cuando ya el virus entró. ¿Qué tal evitar la entrada del virus? Eso sería otra estrategia muy importante. Pero lo que causa el virus de manera, vamos a decir, aguda o de manera en los primeros 15 días que sucede la infección, ya después de los 15 días se van a presentar secuelas, jóvenes y maestros que me estén oyendo, se van a presentar secuelas muy importantes de COVID-19 y esto ya no es especulativo, esto es un hecho y les voy a mostrar mucha evidencia de cómo las secuelas se presentan a nivel pulmonar, después de si tuviste o no neumonía, a nivel cardiovascular, con tromboembolismos, con miocarditis y con daño puede ser toda esta gama de anormalidades en el corazón con una particularidad muy específica que es el daño cardíaco agudo basándonos en medir los niveles de una proteína que se llama troponina. Si esto se eleva, estamos en problemas. Pero además pues todo el espectro de los demás de las demás afecciones que se dan en el corazón. Aquí les muestro corazón y pulmón, pero también hay síntomas y secuelas en riñón y en hígado. Esto acaba de aparecer publicado el 23 de octubre en la revista Science donde Eric Topol nos dice que el COVID-19 puede afectar el corazón. Bueno, pues eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero buscando más ahora vamos a entender, tratamos de entender por qué ciertos individuos tienen una propensión a que el corazón sea más afectado después de la infección con SARS-CoV-2 y evidencia que se va acumulando cada día más. Nos dice que atletas profesionales que fueron infectados, atletas, futbolistas, básquetbolistas en Estados Unidos, que es donde se han hecho estos estudios, que han resuelto la enfermedad, después pueden morir y de hecho han muerto por muerte súbita. O sea, el corazón quedó afectado pero nadie lo detectó y después haciendo un esfuerzo al cual estaban acostumbrados ellos a hacerlo, tienen muerte súbita. Entonces, son muchas de las cosas que todavía no entendemos, pero algo que sí es importante entender, que el daño cardíaco como les muestro aquí con el cursor, si ustedes encuentran concentraciones de troponina, una enzima específica de músculo cardíaco en la sangre, elevaciones de esta troponina es sintomático 100% de que todavía hay una infección recurrente con COVID y que puede llevar a una correlación con riesgo de mortalidad. Evidentemente, todo esto tiene que ser determinado con marcadores de inflamación incrementada. Entonces, ya hay muchos reportes como lo indico aquí en amarillo para resaltarlo, que ha habido reportes de muertes y arresto cardíaco, o sea, daño cardíaco ya después de que han sido dados de alta en el hospital y esta palabrita, muerte súbita. ¿Cómo afecta el virus al miocardio? Lo puede afectar de manera directa infectando el virus y entrando a través de los receptores ya mencionados, pero también puede inducir tormenta de citocinas y activando a linfocitos. Independientemente de la manera como lo haga, las complicaciones son que esto puede llevar a cicatrización en el corazón y a un adelgazamiento del miocardio, miocarditis, cardiomepatías, arritmias y potencialmente este ataque cardíaco. Entonces, si ustedes buscan más, hay mucha información, pero eso les muestro lo más representativo. Hay estudios en China, evidentemente, hay estudios en Europa, aquí esto se hizo en Wuhan, University, donde nació todo y buscan por características y significancia clínica de daño cardíaco en pacientes. Entonces, si ustedes ven, este es un estudio donde incluyeron recientemente publicado 671 pacientes hospitalizados del primero de enero al 23 de febrero de este año y evidentemente lo que buscaron entre otras cosas fue cómo estaba la troponina cardíaca para predecir la mortalidad en hospital. Sin sorpresa, encontraron que la elevación de la troponina cardíaca medida en suero correlaciona con un riesgo de muerte. A ese respecto, les quiero comentar que lo que mi grupo de trabajo, tanto en la Universidad de Guadalajara como con el Tecnológico de Monterrey, con nuestro grupo de enfoque, liderado por el doctor Arturo Santos, nosotros hemos utilizado un medicamento que se denomina Prolonged Release Pulfenidone. No les puedo decir el nombre comercial, pero ustedes lo pueden encontrar en las farmacias y usamos un modelo de estiatosis cardíaca y fibrosis cardíaca en ratón al cual se le engordó con grasa y es un modelo de estiatopatitis no alcohólica y encontramos que la resistencia a la insulina sistémica y entre otros marcadores la estiatosis miocárdica, los focos inflamatorios y la hipertrofia disminuían o eran prevenidos por la administración del medicamento. Pero lo que ahora nos da mucho gusto es que encontramos esto antes de saber que en la pandemia nos íbamos a encontrar con que la elevación de troponina 1 inducida por la grasa por esta condición en estos ratones que sucede lo mismo en pacientes obesos y sucede lo mismo en pacientes con hipertensión troponina 1 es disminuida por pirfenidona entonces de ahí bueno pues hace unos meses aplicamos por una patente en el cual es el uso farmacéutico de pirfenidona para la reducción de fibrosis cardíaca en pacientes con cardiomiopatía y o esteatosis cardíaca y o COVID-19 esta patente ya está aplicada en el INPE a nivel nacional y esperemos que nos lo otorguen pasamos ahora al riñón el riñón también tiene daño agudo por el por el virus tiene daño agudo pero también tiene daño crónico y las características son de que también hemos utilizado este medicamento no por a raíz de lo del COVID sino porque ya lo habíamos hecho de antes y hicimos un estudio piloto no randomizado en pacientes mexicanos esto está publicado también en enero de este año y resulta que esta nueva pirfenidona formulada que es la de prolongación liberada es efectiva es efectiva para disminuir el daño renal crónico vamos a pasar ahora al pulmón esta es una revisión que ahí está la cita ustedes pueden detener la grabación y pueden copiarla y revisarla es extraordinaria porque cubre toda una serie de revisiones que están indicadas en los paréntesis 9, 10, 11 y en general les marco todo esto porque el mensaje es que dependiendo de la severidad con que un paciente fue atacado con la enfermedad va a desarrollar fibrosis y ustedes van a encontrar fibrosis por todos lados en esta diapositiva que solo se las muestro para el que tenga interés y vaya a las revisiones originales más evidencia pues aquí está esto acaba de aparecer donde pacientes con COVID-19 con tejido fibrótico pulmonar y nos dice resaltado aquí la la necesidad de que los médicos neumólogos o no neumólogos los médicos de de primer contacto deben de estar muy pendientes de todos aquellos pacientes que ya en un tiempo tuvieron la infección porque en muchos de ellos no en todos pero en muchos de ellos va a haber evolución a fibrosis pulmonar y la clave como lo muestro aquí es prevenirla y evidentemente se va a tener que analizar de nuevo cómo el virus afecta a la fibrosis pulmonar que ya se sabe o sea se sabe que las citocinas proinflamatorias que están mostradas aquí aquí está la referencia original nos van a llevar a evidentemente y más temprano que tarde al desarrollo de una inflamación pulmonar que tiene que ver tenemos que tomar en cuenta las comorbilidades evidentemente tenemos que tomar en cuenta la edad si fumas o no fumas y otras infecciones virales que hayas tenido pero independientemente de eso es evidente que los casos más severos de COVID-19 tienen una presencia extensa de tejido fibrótico pulmonar y hipotetizan estos estos autores en esta revisión que las drogas que actualmente se utilizan para fibrosis pulmonar idiopática pueden ser útiles para pacientes con COVID-19 y esa droga se llama pirfenidona y eso no lo publicamos nosotros lo publicaron lo publicaron otros autores donde pirfenidona bloquea interleucina 1 bloquea TNF-alfa y bloquea interleucina 6 entre otras cosas y disminuye la inflamación disminuye la fibrosis entre otras cosas otra otra evidencia que a mí me gusta mostrarla es de el doctor Seifirat donde él hace unos meses en una revista llamada Medical Hypothesis específicamente dice eso pirfenidona puede ser un tratamiento hipotético novedoso para el COVID-19 y aquí da sus razonamientos razonamientos que nosotros hemos publicado en otros órganos y que otros autores han publicado en otros órganos ¿qué es la pirfenidona? la pirfenidona es una droga que ya fue aprobada para el marketing por otra compañía que no es la nuestra en México ahorita para fibrosis pulmonar idiopática es esta se vende en Europa está aprobada en Europa y también ya está aprobada en Estados Unidos pero nosotros hemos hecho un trabajo con pirfenidona de muchos años empezamos esto en 1998 y les aconsejo si quieren hacer una revisión aunque no está tan actualizada pero hace cinco años lo que escribimos en International Journal of Medical Science donde explicamos los nuevos los nuevos roles y los nuevos insights de la pirfenidona en enfermedades fibróticas entonces más evidencia de la quibrosis pulmonar y su potencial rol para la terapia antifibrótica esto acaba de aparecer en European Journal of Clinical Pharmacology donde el valor añadido de pirfenidona para combatir la inflamación y el estado de fibrosis inducido por SARS-CoV-2 y si ustedes le siguen buscando van a encontrar muchos más artículos y esto solamente a nivel de publicación no hay hay clinical trials que están publicados en la página oficial la más importante en el mundo y aquí está todavía un estudio que están reclutando pacientes para evaluar la eficacia y la seguridad de pirfenidona con infección por coronavirus con with novel coronavirus infection y adivinen de dónde salió de Wuhan China y nosotros estamos en este que se llama el estudio Prometeo pirfenidona y fibrosis hepática avanzada que es un estudio multicéntrico que estamos llevando a cabo con gente de varios sitios ahora ¿qué le hace el COVID-19 al tracto digestivo al hígado? pues hay que tener cuidado esto solamente para despertarlos es un es una nota que pretende ser graciosa y aquí dice here is a healthy liver versus a liver damaged by alcohol y el propietario de esto dice the owners of both livers are dead what's your point? o sea al final de cuentas todos todos van a morir pero no el llegar a este punto no es gracioso entonces hay daños multifactoriales que explican perdón hay esquemas de daños multifactoriales que explican el daño hepático por medicamentos por virus por alcohol por malnutrición por otras por otras cosas pero haciendo una una revisión un poco más exhaustiva ustedes pueden buscar que hay múltiples estudios sobre COVID-19 y daño hepático y aquí les muestro solamente una actualización hasta mayo 6 y una de las evidencias más importantes es de que este estudio multicéntrico en el norte de Italia en Lombardía publicado en la mejor revista del mundo Journal of the Pathology demuestra demuestra que que realmente la combinación de tener daño hepático y la infección con COVID puede ser mortal y de hecho lo es hay una alta mortalidad en estos pacientes más estudios nos indican y estudios multicéntricos nos indican que los los predictores de los outcomes del COVID-19 cuando hay una combinación es un estudio multicéntrico de 21 centros en los Estados Unidos nos indican que todos estos predictores cuando son son indicativos de lo que se llama all cause mortality de la mortalidad de cualquier de todas las causas y tiene que ver la mortalidad en general si hay enfermedad hepática alcohólica si hay cirrosis descompensada y si hay carcinoma hepatocelular en 2014 la COFEPRIS aprobó el uso de pirfenidona esta es la pirfenidona es quitosel LP esta es la patente que nosotros desarrollamos aquí está la patente americana y me voy a ir un poquito más rápido en este sentido para demostrarles solamente que estudios preclínicos como se muestra en esta revista publicada en Journal of Pathology factor de impacto 20.9 y otras análisis que nosotros hicimos previamente en humanos después hicimos un estudio piloto en pacientes con enfermedad hepática avanzada usando pirfenidona esto está publicado en GAT con un factor de impacto de 18 todo esto nos llevó a concluir que pirfenidona no solamente inhibe la fibrosis o previene la fibrosis inhibe la interleucina 6 como predictor de daño grave en este caso de infección por COVID-19 lo habíamos demostrado hace unos 3 años en este tratamiento por 2 años en pacientes y finalmente les quiero mostrar que este protocolo se está llevando a cabo en el Instituto Nacional de la Nutrición autorizado por la COFEPRIS donde se está utilizando pirfenidona 600 miligramos pirfenidona de liberación prolongada para combatir la tormenta de citocinas se utiliza también colchicina y se utiliza otro anticuerpo monoclonal pero también este es un estudio doble ciego con 3 brazos para combatir la inflamación sistémica y se utiliza pirfenidona con esto termino diciéndoles que este es un estudio que acabamos de publicar en Gepatology International es un estudio multicéntrico acaba de ser publicado ahora en julio de este año donde demostramos que en pacientes la pirfenidona tiene beneficios en esos pacientes con fibrosis hepática avanzada ese estudio se llama se denomina PROMETEO y y estamos muy contentos porque son conclusiones que nos llevan a manifestar que bueno en este caso el reto de controlar la infección por COVID-19 involucra muchos órganos incluyendo el hígado todavía hay mucho que aprender acerca de la respuesta inmune y la reacción a diferentes medicamentos y los pacientes deben de manejarse de manera integral les agradezco mucho su tiempo y espero que haya sido de su interés muchas gracias 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 por ver el video